Nueva, mi cuerpo te desea Cuando tú me acaricias, me sube la marea Formando el mar Che, che, en el carente Venimos formando a ti Como luna nueva, te crees de las estrellas Te despoca la noche, al seguir tus huellas Como luna nueva, te crees de las estrellas Cuando tú me acaricias, me sube la marea Yo sé lo que queda que me hicimos sentir La medida de cada punto de ser Pero yo también estoy perfecto para mi producción Y tus palabras activas de mi amor para mí Me gusta recoger a su piña y revisar Y siempre que me tiren cuando quieres amanear No se le hace pulso la respiración Tú tienes esa llave con el sol Como luna nueva, te crees de las estrellas Te despoca la noche, al seguir tus huellas Como luna nueva, mi cuerpo te desea Cuando tú me acaricias, me sube la marea Venga, la caña ¿Tú me acaricias, me sube la marea Mami, sencilla En la Michigan Toma yo he intentado Y pues cuando venga amor no desvaneca un sol Amor, te estamos sentando en calor Encomando y encomando y encomando y encomando Encomando el peso que pienso con tu telepatía Y todo lo que quiero siempre tu alma me mira Y tú no tienes que poder hacer aquí Y esa es la de un lado pígado Y esa de poder hasta el final de mi sal Y siempre te mando en tu cabeza Se me hace incluso la respiración Tú tienes esa llave que me sube el botón Hoy luz me acuerda Desde las estrellas Me riesco cada noche Para seguir tus calles Como luna nueva El cuerpo te desea Hoy tú me acaricias Enciende la marea En este ring de yo ¿Con quién? ¡No más contigo! 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 Como te desea, como tu me acaricia, tu me aparece Como luna en cuenta, como tu me aparece Como cada noche, como tu me aparece 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 ¡Woo!